Arriba, arriba, arriba Tú no sabes querer, tampoco sabes amar Solo estoy aquí, en la vida El amor es así, solo te hacen sufrir Aún estoy llorando, toda mi vida Tengo un gran dolor, muy de tu corazón Tengo un gran dolor, porque me hacen sufrir Tengo un gran dolor, muy de tu corazón Tengo un gran dolor, porque me hacen sufrir Baila, baila, baila Para ti Miguel Ángel Pinto Santa Cruz, Bolivia Sigue, sigue, sigue Éxitos Originales Para ti, mi amor Nueva, nueva, nueva Arriba, arriba, arriba No sabes querer, tampoco sabes amar Solo estoy aquí, en la vida El amor es así, solo te hacen sufrir Aún estoy llorando, todavía Tengo un gran dolor, muy de tu corazón Tengo un gran dolor, porque me hacen sufrir Tengo un gran dolor, muy de tu corazón Tengo un gran dolor, porque me hacen sufrir Tengo un gran dolor, porque me hacen sufrir Los número uno, de Bolivia Sí señor Flamenco se viva, viva, viva Tengo un gran dolor, muy de tu corazón Tengo un gran dolor, porque me hacen sufrir Tengo un gran dolor, muy de tu corazón Tengo un gran dolor, porque me hacen sufrir Y la espalda se arriba, hey, hey La espalda se arriba, hey, hey Creaciones originales Sin imitaciones Flamenco se viva Suena tu cumbia Suena tu cumbia Como baila Suena tu cumbia Suena tu cumbia Suena tu cumbia ¡Cuáles, con miashi, cuaj出populia! Criminal! Ant lambda ¿łe Espera